Y se me decía, ya me voy para esa agencia A pasearme por el norte y pa' hacerle su asistencia Que la parte donde usted me escribe no sea sin grato Y en contestación te mando, de red estás mi retrato Adiós estado de Texas con toda tu plantación Me retiro de tus tierras por no piscar algodón Estos trenes del tepí que cruzan por la luciana Se llevan los mexicanos para el estado de Indiana El día 22 de abril a las dos de la mañana Salimos en un reenganche al estado de Louisiana Adiós estado de Texas con toda tu plantación Me despido de tus tierras por no piscar algodón Adiós estado de Texas con toda tu plantación Adiós estado de Texas con toda tu plantación Me despido de tus tierras por no piscar algodón Y me despido de tus tierras por no piscar algodón Me despido de tus tierras por no piscar algodón Estos trenes del tepí que cruzan por la luciana Se llevan los mexicanos para el estado de Indiana Estos trenes del tepí que cruzan por la luciana Estos trenes del tepí que cruzan por la luciana